Con el fin de que los entes territoriales puedan contar con el tiempo necesario para organizar de manera eficiente el proceso de matrículas para el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional recomienda modificar los respectivos actos administrativos que se habían adoptado en este año. Por este motivo, la asignación de cupos se establece a partir del 2 de octubre y hasta el 20 de ese mes. Esto lo hizo también el Ministerio teniendo en cuenta el tiempo que hubo de recese por el paro de docentes. Es importante que los padres de familia conozcan que hay prioridades para la asignación de estos cupos. Desde el 2 de octubre se puede ingresar a la página web de la Secretaría de Educación www.seb.gov.co para que puedan diligenciar un formato que va a aparecer en el link de asignación de cupos donde podrán registrar los datos básicos del estudiante, nombre, la edad, el registro civil, la dirección y como va a haber prioridades de asignación es necesario contar con una información básica como lo es. Si son talentos excepcionales o cuentan con necesidades educativas especiales, deben ser certificadas por un médico competente. De igual manera, si corresponden a población vulnerable, también deben adjuntar la respectiva certificación.